Hola niños, en este vídeo enseñaré cómo tocar un arreglo de la canción Bela Chao en guitarra, tocando de a una cuerda, ya, como si fuera un bajo ¿Ok? Para ello tocaré la canción completa, junto con la grabación de la base de la guitarra y de la melodía, y luego explicaré paso a paso cómo tocarla Comencemos ¡Gracias! Primero que todo, en la descripción del vídeo por YouTube hay links con información relevante que te servirán para poder tocar mejor la canción como la tablatura, explicación de cómo leer tablaturas simbología de partituras que se encuentran en la tablatura, la canción original, etc. Te aconsejo que si es primera vez que estás tocando guitarra, veas esta información primero Este tutorial es para la guitarra número 2 del arreglo que ustedes tienen y es para ser tocada de a una sola cuerda, como si fuera un bajo El ritmo de la canción siempre será marcando el tiempo en eras o sea, marcando un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, ya Cada pulso es, y en cada pulso yo tengo que tocar La canción, en la guitarra de acordes, solo consta con tres acordes La armonía de la canción es con tres acordes Y estos son la menor, o como está escrito en la partitura AM Que esa es la clave americana, que también está en la descripción del vídeo de YouTube He explicado qué significa eso Básicamente es poner las notas musicales, los nombres de las notas musicales con letras Entonces son tres acordes, como dije antes La menor, o AM, RE menor, o DM Y MI mayor, que es una E ¿Ok? Cuando estemos en el acorde de la menor Vamos a hacer el siguiente patrón rítmico melódico Que se va a ir repitiendo siempre que esté ese acorde Sonando, ya sea en la guitarra, o en el teclado, o en otro instrumento Que va a ser la sexta cuerda en el quinto espacio ¿Ya? Y luego, la misma sexta cuerda, pero con el espacio cero ¿Ya? Cinco, cero Eso vamos a hacer cuando estemos en la menor Cuando estemos en RE menor O sea, en DM ¿Ya? Vamos a hacer algo muy parecido Un patrón muy parecido Que va a ser la quinta cuerda En el espacio cinco Delantera a la sexta Ahora en la quinta cuerda, espacio cinco ¿Ya? Y luego, la misma quinta cuerda en el espacio cero O sea, al aire ¿Ok? Y cuando estemos en el MI mayor O como está escrito en la partitura, la E Tocaremos la quinta cuerda En el espacio siete ¿Ya? Y luego, la sexta cuerda En el espacio siete también Así ¿Ok? Ahora, la repetición de estos patrones van a ser la siguiente Partimos con la menor Y vamos a repetir doce veces esto Doce veces Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce ¿Ya? Doce veces Vamos a hacer ese patrón Porque es el tiempo en que vamos a estar en el LA menor ¿Ya? Luego, vamos a pasar Al RE menor Y lo vamos a repetir solamente dos veces el patrón del RE menor Que era la quinta cuerda, espacio cinco Y la quinta cuerda, espacio cero Dos Lo repetimos dos veces Luego volvemos al LA menor Dos veces más ¿Ya? Quinta cuerda O sea, sexta cuerda, espacio cinco Sexta cuerda, espacio cero Dos veces Una Dos ¿Ok? Repito eso Una Dos Y luego pasamos al MI mayor Y repetimos solamente dos veces el patrón Una Dos Recuerden que el MI mayor era el espacio siete de la quinta cuerda Y el espacio seis O sea, y el espacio siete de la sexta cuerda ¿Ya? Dos veces Y luego revolvemos al patrón del LA menor Que era La sexta cuerda, espacio cinco Sexta cuerda, espacio Al aire Dos veces Una Dos ¿Ok? Una vez que llegamos a esta parte Que es como el final de la tablatura Por así decirlo Repetimos Nuevamente Desde la parte donde comienza la melodía ¿Ya? Eso quiere decir Que Vamos a tocar el patrón Pero en vez de doce veces Como había sucedido al principio Lo vamos a tocar solamente ocho veces El patrón del LA menor Estamos repitiendo lo que era al principio Pero desde la parte de la melodía Entonces repetimos ocho veces El espacio cinco de la sexta cuerda Y el espacio cero de la sexta cuerda Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y luego hacemos Prácticamente igual la repetición De RE menor Dos veces Cinco de la quinta cuerda Cero de la quinta Cinco de la quinta Cero de la quinta ¿Ya? Dos veces Luego volvemos al LA menor Dos veces más Uno Dos Luego Al MI Mayor Dos veces más Séptimo espacio de la quinta cuerda El séptimo espacio de la sexta cuerda Uno Dos Y al final Cuando ya va a terminar La repetición de la melodía Vamos a ir al LA menor Pero Solamente vamos a hacer Una vez El patrón Y luego terminamos Con el espacio cinco De la sexta cuerda Así Uno Terminamos ¿Ya? Bueno niños Espero les haya gustado el video Recuerden que en la descripción De los videos Por YouTube Hay información Que les va a servir mucho Para poder tocar mejor esta canción Así que Abra aquí a chiquitos